Con el llamado de los diablos a los pobladores es que se inicia el día central de esta, la festividad más grande de todo el distrito de Kualaque. Kualaque es uno de los 11 distritos de la provincia general Sánchez Serra. Se encuentra a menos de 20 minutos del distrito capital Omate, perteneciente al departamento de Moquegua al sur del Perú. Para iniciar esta celebración, los pobladores se reúnen cada 3 de julio por la mañana a juntar la leña de cactus seca, que cargarán a sus burros y caballos, realizando así la popular entrada de capos, al promediar las 5 de la tarde con el reventar de fuegos artificiales. En este primer recorrido, el principal atractivo son estos animalitos, cuya carga estará curiosamente adornada con banderas del Perú, guiándolos y detrás de ellos están los pobladores del distrito, como todos aquellos visitantes que se unen a esta tan bonita tradición. Como siempre, es mejor que sobre a que falte, los capos se llevan también en los camiones del traslado de fruta, como en sus propios autos, con el objetivo de tener más calor durante la larga noche de goce que, saben, están a punto de disfrutar. De inicio a fin de esta festividad, se cuenta con el acompañamiento de una banda de músicos, cuya primera aparición la veremos en este recorrido, hasta la plaza central, donde se comienzan a descargar a los burros y agrupar la leña para comenzar con la fogata de víspera. Los pobladores bailan y disfrutan del vino y pisco de uva del propio valle, preparado en bodegas artesanales. Luego de una pequeña pausa, salen dos o tres expertos, quienes están a cargo de la quema de los castillos. Cuya alegoría a San Isidro Labrador hace emocionar a la población. Después de aplausos y más sorpresas, estas estructuras deben desaparecer, para dar pase y escenario a una orquesta, con quienes se cantará el cumpleaños del Santo Patrón, a medianoche, y continuar con la celebración, hasta que el cuerpo aguante. Al amanecer del día siguiente, se prende la troya. Que por su fuerte sonido, seguido de la música de la banda, avísan a la población que es hora de despertar para ser parte de las actividades del Día Central. La primera actividad es la misa central, al promediar las nueve de la mañana, donde asiste la mayor cantidad de la población, e incluso, ya que el pueblo es pequeño, al igual que su iglesia, los fieles se escuchan parados o desde afuera, para recibir la bendición de San Isidro Labrador, el Santo Patrón de los agricultores, de este pueblo y de toda Hispanoamérica. Es la agricultura, la principal actividad económica de la población de Kualaqui, y el papel que cumplen durante todo el año, se demuestra en esta tradicional celebración, bajo el estricto control de los personajes más respetados de toda la población, los diablos. La preparación de los diablos Al paralelo de la misa central, este grupo de personas elegidas se comienzan a alistar en la casa del diablo mayor, con la ayuda de una amable señora, que por la fe que tiene el patrono, desde joven ayuda en la costura de los trajes, que al pasar de los años han ido evolucionando. Los diablos al ser elegidos no deben revelar su identidad, permanecen ocultos, hasta una vez todos completamente listos y bien comidos, se reparten para comenzar a salir hacia los anexos, y un grupo se queda a hacer sus travesuras, de las que la gente se admite. Como siempre se respeta la fecha, el día central cayó un lunes, y los diablos se metieron a la escuela, para hacer desfilar al director, al profesor de educación física, y a todo a quien se encontraba su camino. La pandemia hizo que se dejara de festejar esta celebración, y junto con ello, la muerte de uno de los diablos, que hasta ahora deja un vacío profundo en sus corazones. Así que no desaprovecharon el momento para poderle dar un minuto de silencio, antes de seguir con el recorrido. Después de un poco de diversión, comienza el trabajo duro, y este es el que se demuestra a manera de resumen, en un solo día, para la vista de San Isidro Labrador, y que todo este esfuerzo, experiencia, y excelente trabajo, sea bendecido, y reflejado, en sus verdaderas cosechas. Una vez terminada la misa, se saca al patrón en procesión, hasta la huerta, y por más diablos que sean, se hacen respetar la tradición al santo patrón. Dentro de estos, la hacienda de un señor, que aún con la edad avanzada, colabora siempre, para que esta tradición no se pierda. Los señores diablos, han venido a pedirle la autorización, para ingresar a su huerto, en Guasac de Ronjadero. Se traslada de los instantes a Ronjadero, el papá le está a la veña, para que puedan ingresar al mundo de Ronjadero. Gracias a él, y a la devoción de todos los pobladores, desde los más jóvenes, por su gran energía, hasta los más ancianos, con todos sus conocimientos, es que se sigue realizando esta gran tradición. Lo primero que se hace, es la preparación del terreno con lampa, y la fuerza de los hombres. Como conjunta, y los fornidos animalitos, preparados para este trabajo. Se continúa con los bordos. Para la simulación del sembrío, y el dar los límites del terreno, por ello, y para proteger las próximas cosechas, se realiza una cerca. Todo este trabajo, como es de costumbre, que mayormente la demanda de la rudeza, lo hacen los varones. Las damas, acompañan invitando chicha y chimbango de tres ciegos, pero solo en cantidades pequeñas, porque este último, puede resultar engañoso. Mientras ya comienzan a brotar algunos frutos, que fueron traídos desde los diferentes anexos, y hasta del distrito capital, que también llega un grupo de diablos a hacer sus travesurillas, deben estar listos el encargado del riego, para repartir el agua adecuadamente, y asegurarse de que llegue a cubrir todo el terreno, con la siembra, para una fructífera cosecha. Como es de esperarse con tan ricos frutos, que ofrece el maravilloso valle, como la palta en variedades, como fuerte, jaz, lima aromática, chirimoyas, uvas, lugmas, zapallos, lacayotes, y demás, siempre quieren ganar la cosecha los pájaros, pero ya los diablos, se encargan de mandar a unos colaboradores, hay que se encarguen de espantarlos. Una vez terminado todo, siempre está al tanto el dueño del terreno, rondando, para supervisar el trabajo de los hombres, hasta poder dar la autorización del ajayo. El ajayo es el momento más feliz, se entra al devoto de ese año a la huerta, y se le comienza a cargar, en señal de que todo salió bien, y que para los pobladores, será un año excelente de cosecha. Por lo tanto, buenos ingresos para la población. Apenas el ajayo termina, todos entran a la huerta libremente a cosechar. No importa si eres un turista, también puedes llevarte un poco de estos riquísimos potajes, que ofrece la tierra, pero sin olvidarte, de agradecer al santo patrón. Culminada la cosecha, se procede con la procesión final. El recorrido va acompañado de todos los que apreciaron esta festividad, como los devotos y el patrón por delante, hasta la plaza central, donde después de la última misa, se conocen a los nuevos devotos del año siguiente. Y el Padre y los anteriores agradecen por la realización de esta festividad, con mucha fe y entusiasmo. Todos en Cualaque esperan que esta tradición, como muestra de sus costumbres, que realizan año a año con tanto esfuerzo, sea admirada. Cada vez más por turistas o gente de afuera. Quisieran pueda convertirse en patrimonio cultural de la humanidad. Hasta pronto, tío.